A medida en que las organizaciones evolucionan y se transforman a la cuarta revolución digital, la tecnología de cloud se convierte en una opción necesaria para la transformación digital de las empresas. La tecnología de cloud ha estado atendiendo las necesidades de las empresas, de hecho ellas han jugado el papel principal en la cloudificación. Para el año 2025 se espera que todas las compañías utilicen tecnologías de cloud y que más del 85% de las aplicaciones empresariales se implementen en cloud. Como un proveedor líder de soluciones de TIC en el mundo, Huawei ofrece un servicio experto de cómputo en cloud, servidores, almacenamiento y red. Los años de experiencia y conocimiento se combinan en Huawei Cloud, una plataforma comprometida con brindar confiabilidad, apertura y servicios globales. Huawei Cloud respeta y resguarda los activos de datos de los clientes, ofrece soluciones full stack de seguridad en cloud con garantía a nivel de chip y ha sido certificada por diversas autoridades. Huawei Cloud apoya los principales ecosistemas de código abierto. La cloud pública y cloud privada utilizan una estructura unificada que permite producir genuinas clouds híbridas que protegen las inversiones de los clientes. Huawei brinda soporte a más de 170 países y regiones. Nuestros equipos proveen soluciones completas de servicios cloud, desde consultoría, diseño y verificación, hasta implementación y operación. Huawei construye un ecosistema de cloud abierto y colaborativo que proporciona la base para el futuro de las TIC e impulsa la evolución de la industria y mejora social continua. Al contar con socios globales, Huawei garantiza la migración de las empresas a cloud. Huawei, que siempre pone a los clientes en primer lugar y se enfoca en la infraestructura de las TIC, proporciona servicios innovadores en cloud, full stack, híbrida y local. Construyamos juntos un futuro brillante en Latinoamérica para Latinoamérica. ¡Gracias!